¿Cómo están? Soy Marianne, espero que estén bien. Vamos a hacer un jarabe bucal con romero hoy día. El romero es sumamente eficiente, esto funciona rapidísimo, no solo huele una delicia, no tiene mal sabor y los va a dejar con la boca, pero fresquísima. El romero tiene propiedades antibacterianas, así que esto funciona muy bien. Hagamos esto. Le vamos a poner una cucharada de 15 mililitros de hojitas secas de romero a esta jarrita. Esta es una jarrita de 500 mililitros o dos tazas. Vamos a llenarlo hasta las dos tazas. O sea, dos tazas de agua caliente. Voy a cubrir esto y voy a dejar que pase 30 minutos. Han pasado 30 minutos. Vamos a colar esto a un frasquito. Hagan gárgaras las veces que quieran. Dejen esto en el refrigerador cubierto y les va a durar cuatro días.